Una de las causas de muerte que cobran más vidas en estos días es el cáncer. También sabemos que existen algunos tratamientos que pueden ser muy agresivos para el paciente y no garantizan que éste se pueda curar. Así que te has preguntado, ¿por qué no hay una cura para el cáncer? Nuestro cuerpo está en constante cambio. Cada segundo alrededor de un millón de células en tu cuerpo mueren y son reemplazadas por células nuevas que se generan mediante la división celular. Ejemplos simples de esta pérdida son tu cabello, tus uñas y la capa más externa de tu piel. Un estudio de la Universidad de Ohio mostró que el 80% de ese fino polvo que se ve flotando en tu casa cuando entra un rayo de sol es piel humana. El caso es que durante la división celular se pasa la información de tu ADN de la célula madre a la célula hija lo que implica copiar 3 billones de nucleótidos. Y aunque nuestro cuerpo es muy bueno haciéndolo, no es perfecto. Por lo que cada vez que una célula se divide las enzimas que sintetizan tu ADN se equivocan alrededor de 120 mil veces. Algunos de estos cambios ni siquiera se notan. Otros son benéficos Pero otros pueden ser perjudiciales Estos errores son llamados mutaciones Así que cuando una de estas mutaciones altera una célula de forma que estimule su crecimiento descontroladamente y no responda a ningún tipo de señal de tu cuerpo para detenerse multiplicándose y expandiéndose por tu cuerpo entonces se denomina cáncer Cáncer es un término general ya que actualmente se conocen más de 200 tipos diferentes de enfermedades que son provocadas por este tipo de comportamiento celular Esa es la principal razón por la cual no existe una cura para el cáncer ya que en realidad no es una enfermedad sino muchas enfermedades con diferentes características cada una ¿Pero qué causa el cáncer? Como ya lo expliqué, las mutaciones pueden aparecer aleatoriamente por los errores de copiado durante la división celular pero también pueden ser heredados o provocados por factores ambientales como fumar o exponerse a los rayos solares sin protección Pero si cada segundo se crean nuevas células y se cometen errores ¿Entonces por qué no todos tenemos cáncer? Bueno, porque nuestro cuerpo tiene su propio sistema de protección que evalúa las nuevas células algo así como el autocorrector de tu teléfono corrigiendo o eliminando el 99% de las células en mal estado Pero al igual que el autocorrector de tu teléfono este sistema no siempre funciona como debería La investigación para la prevención, detección y el tratamiento del cáncer es un área muy activa y cada vez hay mejores métodos para ayudar a las personas que padecen este tipo de enfermedad Es improbable que algún día se tenga una única cura para todos los tipos de cáncer ya que sus características son muy variadas pero existen vacunas para ciertos tipos y se trabaja en vacunas experimentales para muchos más Tienes una pregunta interesante que te gustaría ver en este canal déjala en los comentarios Suscríbete y no olvides darle like